Muy despacio, a mi barrio, vete solito por mí A mi barrio, muy despacio, a mi barrio Vente esta noche a mi barrio, tráete el calor de verano Vamos a bailar muy despacio, vamos, oh Vente esta noche a mi barrio, hasta que se haga temprano Vamos a bailar muy despacio, vamos, oh Vente esta noche a mi barrio, hasta que se haga temprano Vente esta noche a mi barrio, hasta que se haga temprano Vente esta noche a mi barrio, hasta que se haga temprano Vente esta noche a mi barrio, hasta que se haga temprano Vente esta noche a mi barrio, hasta que se haga temprano ¡Suscríbete! 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 Báilale, báilale, métele su azón, cada vez que escuchas reggaeton, báilale, báilale, esta sensación. Déjame, llévate, te levaste, hacerte sentir bien por todas partes, y ahora lo que mucho puedo darte, déjame enseñarte. Y vamos, 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 vamos juntos, vamos a otro mundo, donde aprovechamos bien cada segundo. Así que te digo una cosa, una más, hace ese menejito pa'lante y pa' atrás, Báilale, báilale, métele su azón, cada vez que escuchas reggaeton, y báilale, báilale, esta sensación. Sé de una nueva religión. Báilale, báilale, métele su azón, cada vez que escuchas reggaeton, y báilale, báilale, esta sensación. Sé de una nueva religión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!